Bueno mi gente, aquí estamos Nano y Cristian y somos de ustedes Y el man era yo-yo y la fugue es conmigo, la hembra se voló y boja la hicimos Y el man era yo-yo y la fugue es conmigo, le metí el sabor, le cogió el gustico Y el man era yo-yo y la fugue es conmigo, la hembra se voló y boja la hicimos ¿Cómo se llama? Compadre se llama La Fuga, es una canción de mi autoría con la que muchas personas y todos los públicos en general se sienten identificados Porque son historias que le pasan a todos Bueno, ¿qué fue lo que te pasó? Cuenta ahí Bueno compadre, usted sabe que cuando los padres así tienen a sus hijos, los cohiben de salir para evitar los peligros de la calle Pero por amor uno hace siempre locura, entonces se trata de esa niña que se escapó de su casa para verse con el novio Y los pillaron Usted se ha escapado Uuuh primo, yo tengo historia Entonces usted le pega la canción, la puede dedicar Vamos, comencemos otra vez Y el man era yo-yo y la fugue es conmigo, la hembra se voló y boja la hicimos Y el man era yo-yo y la fugue es conmigo, la hembra se voló y boja la hicimos Ella se voló, a ella le gustó, a mí me encantó, sí, a mí me gustó también Oiga mi hermano, yo estoy que me rumbeo, estamos a mitad de semana pero yo quiero encender la rumba aquí La gente también está pendiente de bailar aquí con Nano y Cristian Oiga, cuéntenle a los televidentes su historia, cómo comenzaron, cuánto llevan en la música Ok, bueno, yo soy Nano Vergara, compadre, mucho gusto a todos los que nos están viendo en este momento Desde muy chiquitico empecé en esto de la música por mi familia, los alarcones que me incursionaron Yo tocaba instrumentos de percusión y fue cuando me conocí con Cristian Yo era prácticamente cajero de Cristian Y luego ya un profesor, Jorge Eliezer, Bisbal Malo, Silvador por la Paz Hace una banda show con una banda de esas cívicas normales pero diferente Porque tenía 10 acordeones y unos trajes brillantes, una locura Viajamos por muchas partes de Colombia Y ahí fue donde inicio yo como cantante y me encuentro con Cristian Cuando el papá de Cristian hace una agrupación llamada Los Tigres del Vallenato Es la primera agrupación en la que yo pertenezco como cantante Y bueno, mi compadre Cristian, ahí nos conocimos, duramos unos añitos ahí Nos separamos y hace cuatro años volvimos y aquí estamos Nano y Cristian para todos Dándola toda Cristian, cuéntanos ahí Un gusto, yo soy Cristian Alessandro Trujillo Olivero Me llaman El Tigre, ese es mi nombre artístico Comienzo de los 10 años en la música Me presento en varios festivales Vallenato de aquí de la ciudad Ocupando prestigiosos puestos Éramos 80 participantes que entre los 15, quedé de 10 En ese entonces infantil de ahí sigo a presentarme en varios festivales de la región De ahí ocupo prestigiosos puestos en esos festivales Retomo varios procesos comercialmente con cantantes de aquí de la región El último que estuve fue Maicotes De ahí hace cuatro años emprendo el camino con mi compadre Nano Y bueno, aparte de la música, también somos profesionales El compadre Nano es administrador de empresas Y yo regresaba a la Universidad Popular de Cesar en la carrera de Derecho Actualmente estamos promocionando nuestro sencillo Que ha sido de la acogida de todo Colombia Se ha titulado La Fuga Oye, oye Tigre, entonces ruge ahí con tu acordeón Se los voy a hacer saber Oigan lo que voy a cantar Ay, que viva CNC Y viva Valledupar Oigan lo que canto aquí Canta Vergara Larcón Gracias compadre Yair Ome por la invitación Espero lo distribuya Escuchen lo que relato Que se sienta ahora la bulla De quien quiera El vallenato Oigan compadre Nano Pero sea bien, ¿no? Claro compadre Y eso es una de las cosas A las que le apuestan Nano y Cristian ¿Por qué? Porque muchos hablan De que el vallenato No está volviendo Que las letras Y se olvidan muchos Muchos críticos del vallenato De la parte esta Del verso vallenato Del origen Del origen Que hace parte De la piqueria También hace parte Del vallenato De las raíces del vallenato Y Nano y Cristian Le apuestan a eso Entonces son pocos Los jóvenes Que tienen esto Por ejemplo Ahora un buen Referente para esto Es el de Dayan Díaz Que es de los pocos Que nos quedan Que en sus presentaciones Implementan el tema Del verso Compadre Entonces Nano y Cristian Le apuestan a eso Y aquí estamos Vamos a salvaguardar Las raíces del vallenato Bueno Con estos dos grandes artistas Yo lo que quiero Es lo siguiente Se ha venido rescatando Un poco la música De antaño Calixto Ochoa Y por ahí los oí Tocando algo ahí Vamos a tocarle algo A los televidentes de eso Un diomedazo ahí Compadre Ay me perdona Que te diga tantas cosas Ay me perdona Que te diga tantas cosas Y de esas cosas Que tú no me crees Ay me perdona Si te pongo trabajosa Y cuando quieres Y no me puedes ver Pero tú Debes de saber De que yo La paso ocupado Y sin embargo Vivo enamorado De ti Pero no lo crees Ay yo Y hermano Yo tengo ganas De parrandear de bebé Compadre Y abajo de un palo de mango Se ve más sabroso Oye Eso es lo importante Que aquí Nano y Cristian Somos dos jóvenes Que estamos luchando Por el vallenato Oye Oye Nano Pero ven acá ¿Cuál fue la musa De la inspiración esta? Compadre Esto es real Yo no soy de los compositores Que se ponen aquí a mentir Y que eso le pasó A un primo mío Esta es una historia real ¿Cómo se llama? Vamos a voletear No, no, no Hasta allá tampoco llego Hasta allá Digo el santo Pero no digo el nombre Reserva Eso es reserva Reserva de sumario Compadrito Oye Esta canción está excelente Para que se pegue Ya tienen video de la canción Ya la pueden conseguir En las plataformas Claro Hermano Bueno La canción está En todas las plataformas digitales Y en el canal de YouTube Como Nano y Cristian TV Ahí encuentran La Fuga Bueno ¿A qué artistas Ustedes los inspiran? Bueno A mí me inspiran Los maestros Jorge Oñate Poncho Zuleta Y Dios me des días A ti Cristian Compadre Este es Juancho Roy Rolando Ochoa A Mario de la Spiella Muchos Muchos de los artistas Estos que vienen haciendo Historia en el vallenato Y Nano y Cristian Busca hacer historia En el vallenato Oye Eso es lo bueno Entonces yo quiero Seguir parrandeando Con La Fuga Que es lo que está de moda Pero vamos a cantarle Desde el principio Para que la entienda Un poquito Toda A ella la crían Una bebecita mimada La que ni una mosca mataba Y no era tan cierto El que la veía Por primera vez La compraba La típica niña En su casa Y era puro cuento Sábado a las nueve Y su mamá Estaba acostada De igual forma Sus hermanas Y su papá Estaban durmiendo Y la muy astuta Se acostaba Maquillada Y debajo En la pijama Llevaba Su gran atuendo Y resulta Que dejó La puerta Entrecerrada Pa' que nadie La escuchara Cuando ella Estaba saliendo Y por fin Llegó La tan esperada Llamada Del man Afuera De su casa Que la estaba Recogiendo Y dice Y el man Era yo Yo Y la Fuga Es conmigo La hembra Se voló Y vos A la hicimos Y el man Era yo Yo Y la Fuga Es conmigo Le metí El sabor Le cogió El bustico Y el man Era yo Y la Fuga Es conmigo Eso El ICBC Es una institución Que marca la diferencia Prestamos servicios Como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo Neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos Destacando Cardiología no invasiva Además Contamos con el servicio De unidad De cuidados intensivos Y hospitalización Un equipo humano Comprometido En el cuidado Y monitoreo De nuestros pacientes Brindando un servicio Oportuno Según la necesidad Nuestro lema Es Por el corazón Del valle Le ponemos El corazón Para el bienestar De nuestros pacientes Somos El Instituto Cardiovascular Del Cesar Métodos Métodos